Un hermoso y lindo jueves ya. Bueno, ya estamos llegando o hemos llegado aún en la historia, pero hoy en el estudio vamos a entrar un poquito más a profundidad acerca de este año de 1844. Como nos dijo el pastor ayer, que le llamaron o se le llama el chasco, el gran chasco, aunque en la historia bíblica vemos varios chascos. Este no fue el único. Así es de que le quiero dar la bienvenida nuevamente a nuestro presidente y pastor Hugo Gambetta en este día. Bienvenido, pastor. Gracias, pastor. Y sin más, pues vámonos a orar para pedir la dirección de Dios sobre el estudio de hoy. Amante Padre y Dios nuestro, queremos agradecerte el privilegio que nos das de reunirnos en torno a tu palabra para escuchar, estudiar juntos esta lección tan importante que nos habla de lo que anuncia el mensaje del primer ángel. La hora de su juicio ha llegado. Y te pedimos, Señor, que nos des entendimiento para relacionar correctamente los pasajes de la Escritura y por poder entender tu mensaje para nosotros en estos días. Oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues anúncianos. ¿Cómo se llama hoy? El año de 1844. Bueno, verdaderamente este es un año muy interesante en la historia. El mensaje del primer ángel, Apocalipsis 14, dice el versículo 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El mensaje del primer ángel anunciaba la llegada de la hora del juicio de Dios y este mensaje fue proclamado potentemente en los años justo antes de 1844, señalando ha llegado la hora del juicio de Dios y efectivamente el pueblo que aceptó ese mensaje y los cientos y miles de pastores de distintas denominaciones que proclamaron ese mensaje creían que el juicio de Dios era ya el juicio cuando Jesús venía a hacer juicio en esta tierra. Y no entendieron como vimos al principio de esta semana que había un juicio previo a la venida de Cristo porque cuando Él viene ya viene a dar su recompensa a cada uno. Después que pasó ese día en que esperaban la venida del Señor y no vino, se pusieron a estudiar todo lo del tema del juicio y como vimos ayer descubrieron los pasajes del libro a los hebreos que decía que el santuario celestial tenía que ser purificado, pero no con sacrificios de animales sino con el mismo sacrificio de Cristo. En el antiguo Israel, el pueblo confesaba sus pecados, cada vez que pecaba traía un animalito, confesaba sus pecados arriba de la cabeza del animalito y ese animalito tenía que ser degollado, tenía que ser muerto, porque la paga del pecado es la muerte. Y luego el sacerdote tomaba de la sangre de ese animalito sacrificado y la llevaba dentro del santuario y allí esparcía la sangre delante del velo. Simbólicamente el pecado se pasaba del pecador al animalito inocente al colocar sus manos sobre su cabeza y confesar el pecado. Ahora el pecador era el pobre corderito. Y el corderito tenía que ser sacrificado. Pero luego, al llevar la sangre dentro del santuario, el sacerdote llevaba el registro de que se había confesado ese pecado, porque ahí estaba la sangre por la vida del pecador. Y así, esa sangre en el santuario mostraba que se había cumplido con el sacrificio de la muerte del animal por el pecado. Pero eso dejaba un registro en el santuario. Por eso, una vez al año, el santuario tenía que ser purificado. Esa sangre que se había rociado durante el año de los pecados. Había que quitar los pecados del santuario. Eso prefiguraba la obra que Cristo iba a hacer por nosotros. Ahora, la purificación del santuario en el antiguo Israel era un día muy solemne. Se le llamaba el día de la purificación o el día de la expiación. En el idioma hebreo en que se escribe la Biblia, se le llama Yom. Yom quiere decir día. Kipur. Día de cubrir los pecados. Día de retirar los pecados. Día de expiar los pecados. Día de separarlos, de cubrirlos para siempre. Y en ese día, se hacía la purificación del santuario. Vamos a leer en el libro de Levítico, en el capítulo 16, lo que sucedía ese día. Dice en el versículo 10. Vamos a leer desde el 15 y el 16. Dice, Degoyará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así, y noten la palabra que sigue ahora, así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera, hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos, en medio de sus impurezas. Fíjense que aquí se habla de la purificación del santuario y ese día, que era un día señalado que Dios apartó y les dijo cuándo se tenía que hacer la purificación del santuario, se celebraba como el día de la purificación o el día de la expiación y podemos leer allí en el versículo 33, al final del capítulo 16, hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. Pero, ¿qué día se hacía esto para hacer la expiación por los sacerdotes y por todo el pueblo? 34, esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Ahora, ¿cuándo era esa única vez al año que se hacía la expiación? El versículo 29 dice así, Y esto tendréis como estatuto, no, sí, por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los diez días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. 30, Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. versículo 31, Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Así que en el día décimo del séptimo mes era cuando se hacía la expiación por todo el pueblo. ¿Qué significaba hacer la purificación del santuario? Ya explicamos que los pecados durante todo el año eran transferidos al santuario. Y ahora, una vez al año, se sacaban esos pecados del santuario. Así como Cristo, al final del plan de redención, va a eliminar todos los pecados de los registros del cielo. Y allí mismo, en el capítulo 16, dice el versículo 20, Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, 21, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todos sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. 22, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Así terminaba el día de expiación. Todas las iniquidades y todos los pecados eran colocados sobre ese animalito y era llevado a una tierra deshabitada y era soltado en el desierto. El día de expiación se escogían dos machos cabríos, uno por Jehová y el otro por Azazel. El macho cabrío por Jehová era sacrificado y con la sangre de ese macho cabrío se hacía la expiación detrás del velo en el lugar santísimo. El otro macho cabrío que era por Azazel era el que era echado fuera y se soltaba vivo en el desierto. Hay algunos que acusan a los adventistas de creer que Satanás es nuestro salvador porque decimos que ese macho cabrío representa a Satanás y como él carga todos los pecados dicen no, pues el que cargó los pecados es escrito y como ellos van a decir que es Satanás. Recuerden hay dos machos cabríos el día de expiación y lo podemos leer allí mismo en Levítico 16 y lo vamos a llevar lo vamos a leer en el versículo 5 de la congregación de los hijos de Israel tomará dos machos cabríos para la expiación y un carnero para el orocausto hará traer versículo 6 Aarón el becerro de la expiación que es el suyo noten que el becerro era para la expiación por el pecado del sumo sacerdote y hará la reconciliación por sí y por su casa así que el becerro era para Aarón y para su familia pero ahora el versículo 7 dice después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión 8 y echará suerte sobre los dos machos cabríos una suerte por Jehová y otra y otra suerte por Azazel los dos animalitos uno le caía la suerte y ese representaba a Jehová y el otro representaba a Azazel versículo 9 y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación así que el que era muerto en expiación ofrecido en sacrificio era aquel que representaba a Jehová el que le caía la suerte por Jehová el 10 más el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo ofrece no estamos en el 10 ponme el 10 más el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él para enviarlo a Azazel al desierto uno es por Jehová y el otro es por Azazel todo ese ritual se hacía el día de expiación era un día muy especial y se apartaba ese día como si fuera día de reposo o era un día de reposo una vez al año y en ese día todos debían afligir su salma delante del Señor porque en ese día se iba a hacer la expiación y la reconciliación por todo el pueblo ahora pastor si usted gusta leernos en Levítico 23 del versículo 26 al 29 aquí se nos explica un poquito más sobre esto Levítico 23 sobre el día de expiación ahí está en pantalla también habló Jehová Moisés diciendo a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová ningún trabajo haréis en este día porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo wow ahí está lo tremendo que era ese día la persona que no se afligía era cortada del pueblo es decir separada del pueblo de Dios ese es un acto de juicio ese es un acto de separación como va a suceder al fin del mundo cuando el Señor venga y aquellos que no estén preparados van a ser cortados para siempre del pueblo de Dios por eso vimos al principio de esta semana que Dios va a juzgar a su pueblo ok entonces que significaba afligir nuestras almas delante de Jehová como el pueblo tenía que hacer porque hoy estamos en ese día de expiación bueno pues estar triste estar ahí tranquilo a ver pastor que significa afligir nuestras almas pues afligir creo que es reconocer el pecado así es la falta a veces reconocer que somos culpables y que necesitamos en verdad que nos veamos en necesidad de un salvador amén que realmente reconozcamos que somos indignos de estar ante la presencia de Dios y que necesitamos un cambio entonces yo ya en otras ocasiones cuando alguien me decía bueno afligirse es que estar triste nada más es el tiempo en el cual hay que agachar la cabeza y mostrar tristeza como muchas veces hacen no esto es realmente un escudriño interno nosotros mismos buscar realmente que es yo siempre lo tomo como en la persecución en el tiempo de Jacob de Jacob perdón y que ese va a ser el momento crucial para la angustia que habremos de vivir de saber si estamos limpios o realmente todavía hay algo en nosotros que no hemos dejado o no hemos declarado en otras palabras entonces al fligir la salma es reconocer nuestro pecado tal como dice el apóstol Pablo cuando dice que tristeza que aflicción trajo en vosotros el pecado cuando nosotros nos arrepentimos de todo corazón viene una tristeza y lo podemos leer aquí en segunda de Corintios en el capítulo 5 para ver no es es primera de Corintios capítulo 7 dice el versículo 8 porque aunque os contristé con la carta no me pesa aunque entonces lo la meté versículo 9 ahora me gozo no porque hayáis sido contristados dije segunda de Corintios y escuchó primero después lo cambió es que primero dijo segunda de Corintios 7 9 ahora me gozo no porque hayáis sido contristados sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento ahí está lo que significa afligirse contristarse el contristarse es para arrepentimiento entonces eso es lo que es afligir nuestra alma delante de Dios tal como usted lo explicó pastor versículo 10 porque la tristeza que es según Dios produce que arrepentimiento ahí lo vemos clarito afligirse afligirse la tristeza no es solamente decir ah voy a andar triste ese día porque voy a ayunar y no voy a comer no la tristeza produce arrepentimiento para salvación así que contristar nuestras almas llenarnos de tristeza es por el pecado confesar nuestros pecados y así saber que nuestro pecado que confesamos ahora va a ser limpiado del santuario todos los pecados que hemos confesado se queda un registro en el cielo de esos pecados que hemos confesado y al final en ese gran día de expiación final que según la profecía comenzó en 1844 y va a seguir hasta que se cierre el tiempo de gracia todos los hijos de Dios necesitamos arrepentirnos contristarnos para no ser cortados del pueblo de Dios el Señor Jesucristo hablando en el libro de Apocalipsis en el capítulo 3 a la iglesia de Sardis dice en el versículo 5 el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida quiere decir que aún los que hemos aceptado al Señor y tenemos nuestro nombre escrito en el libro de la vida ese nombre puede ser borrado si nosotros no contristamos nuestra alma al Señor en este día de expiación es decir tiene que haber tal como usted lo dijo pastor un escudriñamiento completo de nuestra alma confesando todo pecado para que así cuando el Señor llama nuestro nombre y se abre el registro del cielo como vimos al principio de esta semana cuando el juez se sienta y le da el juicio a Jesucristo todo pecado que ha sido confesado al Señor Jesús ahora va a ser quitado del registro del cielo para siempre pero aquellos que no contristaron no se arrepintieron sus almas delante del Señor van a ser quitados del libro de la vida van a ser cortados del pueblo de Dios ahora esto me recuerda a lo que vimos el día de ayer cortado el Mesías fue cortado Cristo dio su vida para que nosotros no tuviéramos que perder nuestra vida Cristo fue cortado de la vida de los vivientes para que nosotros tengamos la oportunidad de ser salvos porque Él fue cortado nosotros no tenemos que ser cortados pero aquellos que no le aceptan a Él como el sustituto el garante el que tomó nuestro lugar el cordero de Dios que quita el pecado del mundo y no confiesan sus pecados y se arrepienten de todo corazón y se contristan ellos serán cortados del pueblo de Dios en el juicio pero aquellos donde Jesús pueda salir en defensa de ellos y decir Padre es cierto que son pecadores pero mira lo han reconocido se han arrepentido de todo corazón han confesado sus pecados me han aceptado a mí como el sustituto eso es lo que significa colocar las manos sobre el animalito confesar los pecados sobre Cristo el Cordero inmaculado el Cordero Santo y si nosotros con fe venimos a él y le confesamos nuestros pecados todos esos pecados los cargó él y por su sangre ahora se presenta en el juicio a ser nuestra defensa y dice aunque son pecadores están limpios porque ofrecieron el sacrificio del corazón contrito y humillado Dios no quiere sacrificios de animales sino el corazón contrito y humillado Dios no lo rechazará y esto es lo que nosotros tenemos que hacer en este gran día de la expiación el juicio comenzó en 1844 según la profecía pero comenzó con los muertos como vimos al principio de esta semana el libro sellado con siete sellos le fue entregado al Cordero que fue inmolado gracias al sacrificio de Cristo él tiene el derecho de abrir el libro para juzgar por eso dice en Apocalipsis capítulo 4 cuando el Cordero hubo tomado el libro dice todos se postraron delante de él versículo 9 Apocalipsis 5 9 y cantaban un nuevo cántico diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación cuando el Cordero recibe el libro de las manos del que está sentado en el trono se le otorga la facultad de realizar el juicio se le da autoridad para hacer el juicio y ahora el Cordero abre el libro y comienza el juicio primero con los muertos que han vivido en las siete etapas de este mundo por eso son siete sellos y cada uno de los sellos representa una etapa del mundo y cómo han de ser juzgados los que vivieron durante esa etapa y finalmente al final de las seis primeras etapas del juicio que tiene que ver con el juicio de los muertos a lo largo de la historia comienza el juicio de los vivos que tiene que ver con el sellamiento de los que están vivos en esta tierra los 144 mil que serán sellados y ese juicio de los vivos va a terminar con aquellos que van a ser declarados dignos de vida eterna y pasarán de esta vida terrena a la vida eterna sin gustar la muerte es decir sin tener que morir porque Jesús hizo propiciación y expiación por ello salió en defensa de aquellos que han confiado en el sacrificio de Cristo y así serán declarados dignos de vida eterna no porque ellos sean perfectos sino porque aceptaron el sacrificio de Cristo para limpieza y purificación pastor ¿qué es lo que ensucia el santuario? ¿el pecado? el pecado pecado es lo que nuestros pecados leímos hoy en Levítico 16 vuestros pecados han ensuciado el santuario así se necesita purificar el santuario de todas las impurezas y de todas las rebeliones de los hijos de Dios cada vez que nosotros pecamos nuestro pecado queda registrado en el cielo pero cuando lo confesamos se anota al lado del pecado perdonado y mañana vamos a concluir nuestra lección mañana viernes haciendo un repaso de todo lo que hemos aprendido de lo que es el juicio la purificación del santuario y veremos como el juicio va a ser otorgado en favor de los santos del altísimo quiera el Señor impresionar nuestros corazones con esa tremenda verdad que estamos en el día de Yom Kippur en el día del juicio y necesitamos afligir nuestras almas reconocer que somos pecadores y aferrarnos del sacrificio expiatorio del Cordero Inmaculado de Dios ese Cordero de Dios que quita los pecados del mundo que Dios nos ayude a vivir de ese perdón que Jesús ofrece Él no solamente da el perdón sino también Él es el que da arrepentimiento a Israel y de Él viene el poder de arrepentirnos porque ni siquiera podemos arrepentirnos por nosotros mismos permitamosle al Señor que a través de su Espíritu Santo nos lleve a ese arrepentimiento y esa constricción para abandonar todo pecado de nuestra vida que el Señor nos bendiga Amén Amén Amén